Y siempre mirándolo todo, la curiosidad, un universo fascinante, un universo que desde la tranquilidad de las altas cumpres, conduce al pequeño macho montés a ir conociendo también a los miembros de su especie. La ley básica en el mundo en que vivimos, comer y no ser comido. La ley básica en el mundo en el mundo en el mundo en el mundo en el mundo. como algo prioritario. Descubrir que a través del campo se puede hacer mucho por cambiar un modelo económico capitalista. Y que a través de la alimentación estamos creando esa alternativa política. Ser como vehículos para la gente que viene, para la próxima generación. Yo creo que el capitalismo que se ve amenazado ya está dando sus últimos coletazos. No tiene ningún sentido alinearnos con la gente que está buscando grandes producciones en ecológico para ganar dinero en un nicho de mercado que quieren ellos invadir. El trabajar en agricultura ecológica y en el campesinado tiene esa parte de aventura, ¿no? De aventura continua. O sea, siempre estás aprendiendo. Nadie te puede decir lo que tienes que hacer. Tu propia intuición y la observación es muy importante. Gente pequeña haciendo producciones pequeñas para construir un mundo mejor es alto riesgo, pero que es muy bonito también. Sí, campesina por supuesto, campesina y ecológica. Me llamo Belén y estamos en este sitio porque yo junto con mi compañero y mi hijo somos una unidad de producción agrícola ecológica, campesina. Estamos en un pueblo, en Piñel de Abajo, un pueblo de la Castilla Profunda, en Valladolid, en la zona de la Ribera del Duero. Y este es un conjunto de pequeñas parcelitas que son de nuestra propiedad y donde tenemos unos cultivos diversificados. Yo nací en una ciudad, pero bueno, ya fue hace 30 años cuando ya llegué aquí para vivir y para instalarme. La percepción la traía de antes de llegar aquí. O sea, yo sabía que estaba buscando otra forma de vida que no fuera la opresora, digamos. Hace 26 años, justo en ese momento, yo estaba embarazada y tuve un encuentro con una amiga que estaba en Cataluña y estaba trabajando en energías alternativas y ella ya tenía contacto con una coordinadora de agricultura ecológica que elaboraba un boletín a través de ahí a contactar con personas que trabajaban en la agricultura ecológica y fue todo un poco, pues bueno, también algo muy natural, ¿no? Bueno, 26 años fue cuando empezamos con la agricultura ecológica. 30 años cuando yo vine aquí, pero mi marido ya tenía unas raíces, sus antecesores, sus padres, y él ya conocía la agricultura convencional. Y yo creo que en este caso, desde ese impulso femenino, conseguimos influenciar para que, en este caso, el que era agricultor en ese momento a título principal, mi compañero, su mentalidad evolucionara, ¿no? porque claro, es muy duro en un mundo de agroquímica hacer algo diferente. Difícil es en cuanto que hay un cuestionamiento, un debate de ciertos temas, pero cuando tú haces una vida en la que respetas al resto, y vas construyendo sin intervenir o, en fin, de alguna manera que no causas problemas al resto de la vecindad, pues entonces sigues siendo una persona extraña. Quien hace agroquímica piensa que es quien hace la agricultura más mecanizada, más evolucionada, pero nos van respetando porque ven que tenemos un apoyo más mediático, entre comillas, aunque luego no es un apoyo real. Pero están viendo que hasta las políticas europeas empiezan a orientar con, por lo menos, una cierta visión más respetuosa, aunque sea solo de palabra. En esos comienzos de hacer agricultura ecológica, vimos que necesitamos algo que nos identificara en espacios donde tenías que llevar tu producto y no te conocían personalmente. Pero yo, por supuesto que estoy en la línea de evolución de la certificación participativa. Es como la etapa a la que vamos. Entonces, claro, en los grupos de consumo, en los espacios de comercialización donde más nos movemos, no necesitamos el sello. Es más, no tiene ningún sentido en las grandes producciones porque somos gente pequeña y porque además estamos trabajando en la soberanía alimentaria y ahí se está peleando. Las compañeras y compañeros han tenido vía campesina un gran debate en el Parlamento Europeo y entonces ha sido sacar al debate la agroecología como un instrumento y como un modelo de la gente campesina para frenar que la agroecología la puedan aprovechar los grandes poderes económicos. El modelo urbano ni es malo ni es bueno porque de alguna manera yo creo que tenemos que llegar a esas alianzas de encontrarnos, de encontrarnos gente que tenemos cosas en común, que luchamos por otro mundo más justo y mismamente en la ciudad también están creándose ahora huertos urbanos y parques comestibles donde esa gente tenemos mucho más en común con gente que hemos iniciado este tipo de proyectos que con el empresariado agrícola, que en fin, están en otra onda totalmente diferente. Nuestra función es establecer esas alianzas para poder construir otro modelo. Bueno pues aquí como veis hay una cierta protección del agroquímico en cuanto que pues bueno tiene un diseño un poco todo está agrupado. Entonces tenemos cereales, cereales que están sembrados con líneas agrupadas para poder aricar como se hacía en fin tradicionalmente cuando se hacía con animales. Y bueno aquí en realidad hay centeno que es un cereal panificable también que ahora mismo se demanda mucho por todos los problemas que tiene la gente en la alimentación, problemas de alergias. Tenemos ahí un trigo candeal también que es un trigo altiguo y en otras parcelas pues podemos ver también otros tenemos camut, trigo duro para hacer nuestra pasta. Y bueno ahí al fondo tenemos unas pequeñas colmenas que ahí viven las las alvejas que polinizan y ayudan a esa labor tan importante. Aquí tenemos una una parcela de pistachos también ha sido algo novedoso y tienen ocho años ha sido el primer año este en el que hemos cogido hemos empezado a coger una pequeña producción y estamos aprendiendo. Y bueno como veis también entre las calles pues hay otros cultivos hemos probado muchas cosas a poner espelta poner leguminosas también en fin para enriquecer la tierra y favorecer también ese cultivo. Tenemos hay una pequeña viña también que es una hectárea estamos en la zona de la ribera del duero y bueno también ha sido como un reto no te encuentras con muchas problemáticas que en ecológico pues hay que resolver. Se llama la solana por cierta coherencia donde hicimos la casa que es una casa con diseño bioclimático se llama la solana y bueno ese sol también nos inspira para nuestros cultivos que el sol pues gracias a él también pues toda esa energía se plasma en los frutos y en los granos en las semillas y en fin en todos los cereales y cultivos que tenemos. Estamos en un momento muy bonito muy bonito muy creativo yo para mí nuestro hijo nos ha nos ha puesto las pilas también nosotros ya hacíamos ya la limpieza del cereal hacíamos el envasado de nuestra legumbre pero la llegada de él pues bueno supuso que un producto ya más elaborado más selecto digamos como la elaboración de la pasta pues bueno fuera posible el hacer mosto también ha sido un proyecto suyo cada vez está creciendo más las personas las personas y la organización de esas personas que piensan que hay que hacer hay cosas diferentes al margen del sistema o alternativas al sistema y por una parte pues bueno se ha ido incorporando gente que producía que se ha reconvertido a la producción ecológica y luego ya pues bueno cada vez hay más grupos en lo cercano. Es costoso es costoso es mucha dedicación pero es muy bonito porque luego hay como un agradecimiento no es como como algo que estamos creando porque también yo resaltaría también que de alguna manera aunque sea difícil estamos creando esa alternativa política o sea estamos consiguiendo ser la voz también de una gente que quiere que las cosas salgan de otra manera y que la alimentación es una cosa básica que todas las personas que todas las personas comemos varias veces al día por encima pues yo creo que por suerte no porque en otros sitios del planeta no es posible y que la alimentación a través de la alimentación que es un acto político se transmite en fin no sólo un la salud no sólo una cultura sino que además estamos construyendo otras formas de relacionarnos. El patriarcado es lo único que no está en crisis y en el medio rural es la reserva del patriarcado más grande y el machismo que parece que se ha refinado parece que la gente tolera más el avance de las mujeres es más útil pero está ahí está ahí y es que se manifiesta precisamente en un modelo productivo que no permite que haya mujeres que accedan a ciertos conocimientos y a ciertas facilidades para producir otra manera. Yo creo que no se estaría haciendo todo lo que se está haciendo si las mujeres no estuviéramos ahí empujando y dando la cara el sector de la agricultura ecológica campesina es un sector de los más feminizados o sea en comparación claro de lo que es la agroquímica y además porque es de gente más pequeña donde se valoran mucho más los pequeños detalles donde se valora mucho el concepto de cuidar cuidar de las personas, cuidar de las personas, cuidar de la tierra y cuidar de esas cosas que son nuestros productos. Es contradictorio, no puede haber crecimiento y que sea sostenible, no es posible. No es posible, son dos términos que son contradictorios y la sostenibilidad también es otro concepto también que se ha acaparado también desde el modelo digamos capitalista por llamarlo de alguna manera o expansionista de esta globalización para lavar la cara un poco de algo que ya la gente ya lo rechaza porque ya no se puede tolerar de ninguna manera. Entonces el término sostenibilidad se está apropiando también por parte de ese modelo invasor. Yo creo que el capitalismo que se ve amenazado ya, yo creo que ya está para extinguirse, está dando sus últimos coletazos y se agarra a todo lo que pueda confundir a la gente o engañarla o desviarla un poco de crear algo alternativo. Entonces desde la izquierda o desde las personas que cuestionan el modelo capitalista es entender que crecer es imposible, hay que decrecer y además hay que deconstruir muchas cosas que se han construido. Y en ese decrecimiento no tiene por qué ser algo negativo, es un decrecimiento para poder como mínimo llegar a un nivel en el que no se haga daño, no se haga más daño y poder ir dando paso a esa nueva alternativa que yo creo que no quiere crecer, pero sí respetar y cuidar lo que tenemos. Bueno, como en todo en este caso yo establecería la gente joven que está incorporándose en el modelo agroindustrial, agroexportador, capitalista, que claro, son prácticamente piezas del mismo sistema y entran atraídos por la maquinaria, las ferias de maquinaria agrícola donde los tractores son casi como tanques. Y luego veo otra gente joven que se está incorporando y eso es precioso, eso realmente es yo creo que lo que más ilusión da en ese futuro de llegar al campo con esa percepción y esa conciencia de respeto a la tierra. Lo que veo son muchas dificultades para esa gente, porque la tierra desde que hay subvenciones pues nadie quiere soltar la parte tierra. Hola, soy Belén y soy campesina ecológica, una persona que intenta cuidar la tierra y que intenta proporcionar los servicios a la población, en este caso transformados en alimentos. Que corran por el campo, que aullen como los lobos, que realmente se crean que se puede disfrutar en el campo y se puede vivir del campo.